Pudiera ser que fueses tú, pudiera ser que tú llegarás, pudiera ser que sin razón alguna, llegará si me enamorará. Tal vez en un momento, sin saber cómo ni por qué, el destino tan imprevisible te hubiera puesto a mi lado, porque el futuro no existe, esa es la incógnita cotidiana. Hoy te levantas contento, ¿cómo te levantarás mañana? Pudiera ocurrir que yo correspondiera, pudiera ocurrir que te aceptara, pudiera ocurrir que nos amáramos mucho, pero todo se convierte solo en pudiera. Nada sabemos de un mañana, que quizá nos llegue si quiera. Por eso vivamos hoy, olvidemos las quimeras. Te levantamos al medio del fruto. Porque el futuro no existe, esa es la incógnita cotidiana. Hoy te levantas contento, ¿cómo te levantarás mañana? Pudiera ocurrir que yo correspondiera, pudiera ocurrir que te aceptara, pudiera ocurrir que nos amáramos mucho, pero todo se convierte solo en pudiera. Nada sabemos de un mañana que quizá nos llegue si quiera. Por eso vivamos hoy, olvidemos las quimeras. Porque el futuro no existe, esa es la incógnita cotidiana. Hoy te levantas contento, ¿cómo te levantarás mañana? Dímelo, ¿cómo te levantarás mañana?